En vez de ponerse una corona, se pone en el cuerno. El príncipe William, quien es el hijo mayor de Lady Di, está siendo señalado de infiel a unos cuantos días de haber tenido su aniversario de bodas con Kate Middleton. Parece ser que William no es del todo inocente, ya que varios medios de comunicación y redes sociales aseguran que él le ha puesto el cuerno a Kate en múltiples ocasiones y que en verdad ellos no son la pareja perfecta. Como Cereza del Pastel se dice que todo esto ocurrió mientras Kate Middleton estaba embarazada por tercera vez. William no le estaba poniendo el cuerno con cualquier amiga de la vecina, no, sino con una de las mejores amigas de Kate. De acuerdo con varios medios británicos, Guillermo de Cambridge le fue infiel a Catalina de Cambridge con la marquesa de Cholmaterly, su mejor amiga Rose Hanbury, según lo que mencionó la ABC. A Guillermo lo vieron en un centro nocturno en el año 2019, mientras Kate estaba embarazada de su tercer hijo. Supuestamente este romance ha durado bastante tiempo, pues mucho se rumorea que el príncipe y la marquesa han estado juntos en múltiples ocasiones, a pesar de ser un romance fugaz. Esta infidelidad fue de suma importancia para la pareja real y para Kate Middleton, ya que Kate no solo era su mejor amiga, sino que es un miembro muy cercano a la familia real. En varias ocasiones se ha mencionado que el príncipe William en realidad no es una palomilla blanca. En 2017, el hijo mayor de Lady D fue visto en un antro en los Alpes, con la modelo australiana Sophie Taylor. Ellos estaban acompañados de una amiga de la modelo. Lo malo fue que Guillermo tuvo un acercamiento físico, mientras estaba bailando con la modelo, agarrándola bien cerquita de la cintura. Esto generó una enorme tristeza entre los fanáticos de la pareja, quienes aseguraban que el romance entre William y Kate era de ensueño. Acerca del romance que tuvo Guillermo con la mejor amiga de Kate, en todo Reino Unido se dieron a conocer unas imágenes donde ambos están en un club nocturno. Varias personas han mencionado que entre el humo y las luces moradas de la discoteca, William y Rose se daban tremendos besos y caricias. Estas fotografías dejaron sin palabras a todos los británicos, pero definitivamente lo que más llamaba la atención de estas reveladoras imágenes era que Rose era en verdad muy, muy cercana a la familia. Ya en fecha reciente, los medios de comunicación ingleses hablaban de la existencia de una enorme, gigantesca y muy fuerte contienda entre Kate y Rose. La esposa de Guillermo prohibió su presencia en actos reales o definitivamente limitó la distancia entre el aristócrata y los duques de Cambridge. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.